Ocho diligencias de registro y allanamiento en distintas ubicaciones del municipio de El Cerrito fueron necesarias para lograr la captura de 11 personas, además la aprehensión de dos menores de edad utilizados por este grupo delincuencial para desarrollar sus actividades ilícitas. Allí se logró la incautación de un revólver con munición, el hallazgo de 80 cigarrillos de marihuana, también se incautaron seis teléfonos celulares y la suma de un millón con 650 mil pesos, dinero al parecer producto del pago por un homicidio que se tenía planeado ejecutar este fin de semana en el municipio de El Cerrito. Gracias al trabajo realizado por el personal de la seccional de investigación criminal e inteligencia de la policía, la Fiscalía, a su vez analizada la evidencia recolectada y aportada, libra las órdenes de captura en contra de los miembros de este grupo delincuencial, siendo desplegado el operativo. Según las investigaciones, la banda tenía una estructura bien definida con jefes, quienes daban órdenes, controlaban y recaudaban el dinero producto de la venta de los alucinógenos, inmuebles de almacenamiento de estupefaciente y armas de fuego, vendedores y campaneros. Estos últimos realizaban homicidios selectivos por el control del territorio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Cali por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los dos adolescentes aprendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos.